¿Qué tal? Soy Fernando Vivas, regresando en una pausa en Cuéntame Otra. Habíamos hablado en la primera parte del gran tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y conectado con ese tema y con el afán del gobierno de ser protagonista de los principales dramas nacionales está el de la erradicación de los cultivos de coca como una medida fundamental en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Pero sin embargo, esta semana también el gobierno ha dado una noticia que no nos alienta a decir caramba, están tomando las reinas del asunto, sino a preocuparnos porque ha suspendido temporalmente esta parte central del combate contra el narcotráfico que es erradicar los cultivos, ¿no? Y esto en parte porque el nuevo jefe de De Vida es un funcionario Ricardo Soberón que a diferencia del anterior Rómulo Pizarro y a diferencia de muchos expertos en el tema en un momentito conversaremos con Fernando Rospigliosi bueno, Ricardo Soberón se ha hecho conocido porque sostenía que la erradicación de la coca no es lo fundamental, lo principal en el combate contra el narcotráfico sino otras medidas y que hay que respetar el derecho de los cocaleros a mantener sus cultivos y más bien conversar con ellos para que con el conjunto de otras medidas pues los cocales desaparezcan solos a falta de mercado bueno, vamos a conversar sobre este importantísimo tema con Fernando Rospigliosi a quienes todos ustedes conocen, ex ministro del interior, periodista y un experto en el tema y que siempre dice las cosas claras Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Fernando, te hemos oído esta semana en muchos medios criticando abiertamente como no se esperaba menos de ti, ya que conocemos tu posición combativa contra el narcotráfico criticando esta medida de suspensión temporal ¿no crees que detrás de esta medida de Soberón, pero llevada a cabo por el gobierno pueda haber una especie de pulseo con los norteamericanos? como diciendo, ¿erradicamos temporalmente a ver ustedes qué más nos sueltan? ¿qué más nos dan para el combate contra el narcotráfico? ¿piensas que algo de eso puede haber? No, la verdad es que no creo que haya ninguna movida sutil y estratégica creo que lo que hay es improvisación y torpeza creo que estas personas no tienen idea de qué hacer ni a dónde ir por eso el día que suspenden, dicen que se suspende indefinidamente al día siguiente sale el primer ministro y dice que la suspensión es temporal y hay una serie de versiones contradictorias Soberón aparece por teléfono en radioprogramas y lo comprometen para ir al día siguiente a explicar qué van a hacer y al día siguiente Soberón desaparece, el mapa no va entonces yo creo que lo que hay es, como se está notando todo el gobierno una enorme confusión, una enorme improvisación y una falta de claridad hacia dónde ir pavorosa realmente es impresionante como no tienen idea de dónde ir y ese pulseo más bien podría ser con los cocaleros este, miren, les hacemos esta concesión a ver, ¿a qué se comprometen ustedes con nosotros luego? bueno, eso debió hacerlo antes o sea, eso es elemental, ¿no? o sea, reunirse con ellos decirles, bueno, miren, nosotros suspendemos ¿y ustedes qué nos dan? bueno, pero ahora han hecho todo lo peor que se puede hacer han suspendido sin haber obtenido nada a cambio y después los han amenazado con volver a erradicar y entonces yo supongo que cuando vuelvan a erradicar los cocaleros van a saltar hasta el pecho y ahí sí van a empezar a hacer protestas porque hasta ahora no han habido protestas todas las erradicaciones que se han venido haciendo bueno, han habido pequeños incidentes o a veces terroristas pero no movilizaciones y estas cosas han fracasado lo que se han hecho sin embargo ahora por esta medida torpe del propio gobierno ahora sí es posible que se produzcan algunas movilizaciones y enfrentamientos y dicho sea de paso desde ayer están en Bolivia hablando con Evo Morales una delegación de dirigentes cocaleros peruanos que han sido promovidos por bueno, altos funcionarios de este gobierno que han hecho el contacto con Evo Morales o quien conocen o quien admiran para que lo reciba y van a venir con muchas ideas supongo de allá, ¿no? Sí, te escucho Habíamos perdido el enlace Sí, me estabas te había preguntado sobre el caso boliviano y tú me estabas respondiendo al respecto Sí, que fue un fracaso pues toda la estrategia de Evo Morales que es exactamente igual a la que quieren aplicar sus amigos y seguidores acá en Perú fue un fracaso total porque como era evidente si se dejó de lado la erradicación de la coca ilegal y si expulsaron pues a la DEA y a los cooperantes extranjeros bueno, el resultado fue que el narcotráfico se disparó de manera explosiva incluso hechos pues lamentables como que el jefe de la policía el boliviano era un narcotraficante entonces un desastre y Evo Morales ha tenido que retroceder en esta política en los últimos tiempos pero sin embargo a la hora que reciba a los cocaleros peruanos seguramente va a lanzarles arendas revolucionarias los cocaleros peruanos van a venir a armar el lío al Perú y eso a él no le interesa claro, en conclusión no hay combate contra el narcotráfico sin la erradicación pero estando de acuerdo contigo en eso y en que la medida no se debió tomar ¿harías alguna autocrítica o reflexión sobre si la política de erradicación de drogas perdón, de erradicación de la hoja de coca no nos ha hecho a los limeños distraernos de otros componentes importantísimos en la lucha contra el narcotráfico que es el control de los consumos de los insumos y el lavado de activos tal vez mucho pensar mucho focalizar en erradicación de cultivos nos ha hecho olvidar no a ti que eres uno de los expertos pero a la población y sobre todo los limeños de estos otros dos componentes bueno, en realidad son cosas distintas, ¿no? son cosas diferentes que van por caminos también diferentes uno puede erradicar y puede perseguir a las bandas de narcotraficantes y puede incautar drogas y puede controlar insumos químicos y luchar contra el lavado de activos no son opuestos son complementarios es como si, digamos hay que luchar contra el género organizado pero también contra los escaperos y los que roban celulares en la calle y contra los pandineros una cosa no excluye la otra al contrario claro, claro lo que te quería decir es que esa complementariedad no ha sido muy subrayada por los agentes que combaten el narcotráfico y por todos nosotros los periodistas y es hora de hacerlo sin olvidarnos que hay que mantener la política de erradicación de los cultivos eso es verdad eso es verdad y eso ocurre porque hay gente que defiende a los cocaleros y hay un debate sobre eso por supuesto nadie puede salir a decir oiga, no encauce cocaína oiga, no leche contra lavado de activos nadie sale a decir eso pero si hay gente que sale a decir no se radique y entonces ande sobre este tema sobre lo que no ayudaste pero no se hace o sea, así como la erradicación es débil y en lugar de erradicarse de 10.000 en Italia deberían erradicarse de 30.000 como en Colombia para realmente hacer retroceder el cultivo de la coca también en lugar de incautar 10 o 15 toneladas deberíamos incautar 200 toneladas al año como en Colombia en Colombia se incauta alrededor de 200 toneladas al año y también ser muchísimo más enérgicos con el lavado de activos que es un escándalo pues como circula el dinero por todas partes y es obvio que mucho de ese dinero es de narcotráfico entonces completamente de acuerdo hay que hay que ir con todas esas cosas y hay que darle en mayor intensidad también al debate sobre esos temas claro y finalmente Fernando ¿cómo ves nuestro futuro inmediato? saldremos de esta pausa espero que lo más pronto posible ¿y crees que se enrumbe soberón hacia el trato más convencional del tema como ha sido en Colombia o estaremos entre Colombia y Bolivia buscando una nueva estrategia? bueno desgraciadamente no existe ninguna otra posibilidad nadie ha inventado nada diferente y lo más preocupante es como decía al principio la falta de rumbo de este gobierno no saben que quieren no saben a donde ir no tienen idea porque si hubieran dicho está bien no vamos a erradicar y esto lo vamos a reemplazar por esta y otra crítica muy bien pero no han dicho nada y si no dicen nada es porque no tienen nada si no lo hubieran dicho obviamente entonces eso es lo más preocupante yo creo que que ojalá que que retomen la sensatez y bueno esperemos que que las cosas se encaucen nuevamente pero la verdad es que que hay que esperar a ver que que cosa dicen yo yo no me atrevería a a a predecir que cosa es lo que puede pasar creo que estamos en este tema y en muchísimos otros más en medio de una gran incertidumbre que rumbo para este gobierno y finalmente tú que conoces bien a los norteamericanos crees que hay posibilidad de que se renueven los pactos con el Perú y se refuerce la cooperación para la lucha contra el narcotráfico mira la verdad la verdad es que ellos están saliendo de esto o sea ellos tienen sin la crisis económica los problemas presupuestales y hay hay cosas que la gente no conoce acá que son elementales el 95% de la cocaína que entra a los Estados Unidos es de Colombia entonces el resto de Perú y Bolivia el interés que ellos tienen en el Perú es muy 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 relativo y si empiezan a recortar sus presupuestos como ya lo están haciendo desde hace varios años allá una de las primeras cosas que cae es la ayuda antidrogas en el Perú así que en síntesis en conclusión nosotros tenemos que ser que llevemos adelante la lucha antidrogas la cocaína peruana va a Europa a Asia y creo a mí les interesa cero el problema de la cocaína ese no es un problema para ellos entonces nosotros mismos tenemos que que poner los recursos para la lucha antidrogas de lo contrario nadie nos va a ayudar ok bueno ha sido bien claro como siempre muchas gracias adiós muy bien hasta luego chao chao